El arroz le queda rico si le pone caldo Maggi Y la carne más sabrosa si le pone caldo Maggi Cualquier plato se compone con la calidad de Maggi Y no gasta casi nada si le pone caldo Maggi Póngale caldo, póngale caldo Maggi Póngale caldo, póngale caldo Maggi Póngale caldo